Chicas Que bueno, de verdad que... Papá, ¿qué quieres de comer? Buenas tardes Hola Maki, ¿qué quiero de comer? Nada hija, ahora mismo ¿Qué quieres con el juego? Luego cuando quieras algo, pues te lo pido hija Dile hola Maki Hola Maki ¿Por qué no salgo el juego? No eliges No eliges la fiesta ¿Qué te pasa Angela? Nada, ¿qué estás jugando? Hola guapa Hola campeón Maki Vale hija Vale hija Hola fundi crack Venga ya tío Como no me lo pueda quedar, verás Después de haberlo matado 17 veces A menos mal, por fin Hostia, leyenda y dracodivinidad No me jodas Hola Ahí lo tienes Hola Mira chaval Mira chaval Mira chaval Buenas Dani Leyenda Aumenta el ataque Y la defensa un 20% Y la velocidad de movimiento un 15% Aumenta el daño De los ataques Dragostinos Este lo voy a cambiar por un ataque dragostino Verás Estallido dragón ¿Me los pongo todos? ¿Se los pongo todos de dragón? Señor ¿Quiere algo de vos? Cuero 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 Cuero